Hola a todos, ¿qué tal? En este video vamos a ver pancreatitis aguda, todo lo que deben saber. Entonces, se define como el proceso inflamatorio agudo del páncreas con compromiso variable de otros tejidos u órganos regionales o de sistemas orgánicos distantes. Esto es importante en la definición porque el páncreas no es un órgano que se enferma solo, o sea, el páncreas cuando se enferma es el botón de autodestrucción del cuerpo y puede variar desde pancreatitis leves, donde solo se afecta el órgano, a pancreatitis graves, donde hay un fallo multiorgánico y que termina matando al paciente. Eso es por una razón. El páncreas participa en el metabolismo de la glucosa en la parte endócrina y en la parte exócrina recordemos que sintetiza múltiples enzimas que ayudan en la digestión y que todas van a segregarse por el conducto de Wilson al intestino. Hay amilasas, lipasas, proteasas, pero entonces, ¿qué es lo que pasa en la pancreatitis? Se obstruye la vía biliar por la razón que sea, perdón, la vía pancrática por la razón que sea. La razón principal es porque la vía biliar se secreta un cálculo que viene y tapa, recordemos que la vía biliar y pancrática se comparten en la ampolla de váter a este nivel. Si es que una piedrita viene y se tapa, ¿qué es lo que pasa? Las enzimas que están en el páncreas son inactivas, son simógenos, o sea, son enzimas que todavía no funcionan. Tienen que llegar al intestino y ser activadas por las enterocinasas para funcionar, eso es lo normal. Pero en la pancreatitis, si tú tapas aquí, las enzimas que están aquí adentro se activan y en el momento en el que se activan comienzan a destruirle, a digerirle al órgano y entonces se despierta un proceso inflamatorio brutal y esto es lo que va a generar la enfermedad. Entonces, etiología. Primero que todo, tenemos que recordar, como ya les había dicho, la causa principal es que se tape la vía pancrática por cálculos que vienen de la vía biliar. Es la principal, de 30 a 60 por ciento, que en realidad, si nos vamos un poquito a nuestro medio, es más frecuente que eso. O sea, la gran mayoría, enorme mayoría de pancreatitis es biliar. La segunda causa es la pancreatitis alcohólica, de 15 a 30 por ciento. Ustedes me preguntarán, ¿cómo es que el alcohol tapa la vía pancrática principal? Pues no lo hace. Lo que ocurre con el alcoholismo es que se tapan los pequeños conductillos de dentro del páncreas, ocasionando el mismo efecto a la final, pero esa es la diferencia, ¿verdad? La tercera causa es la CPRE, la colangiopancreatografía retrograda endoscópica. Este es un procedimiento, no voy a meterme mucho a hablar de esto, pero en el que se utiliza un endoscopio que va por el intestino y en el nivel de la ampolla de váter, comienza a, o sea, manipulamos el esfínter, enviamos contraste. Ya les voy a subir un video solamente de este procedimiento para explicarlo mejor, pero esta manipulación puede generar un taponamiento y esa es una causa también importante de pancreatitis. Y otras que son muy poco frecuentes pero que toca tener en cuenta son la hipertribiliseridemia, los fármacos, el trauma cerrado de abdomen, el déficit de APO-C2, los estados posquirúrgicos y la hipercalcemia. Son causas más raras pero que sí las hay. Ahora, hay dos tipos de pancreatitis, la intersticial y la necrotizante. La intersticial es la más frecuente, es la que podemos ver aquí donde el páncreas inflama pero se restringe el problema ahí y la necrotizante que es la más grave, la menos frecuente donde hay hemorragia, donde hay necrosis grasa, compromiso de tejido peripancreático y la fisiopatología de la pancreatitis. La podemos dividir en tres fases. Primero, una fase inicial. En esta fase inicial tenemos que se tapona la vía pancrática y el tripsinógeno que estaba almacenado dentro del páncreas va a ser activado, se va a convertir en tripsina, recordemos que la tripsina es la principal enzima protolítica del páncreas, se activa gracias a las hidrolasas lisosómicas del mismo páncreas, principalmente una que se llama catepsina B. Esta catepsina B es la más importante en este proceso, se van a activar y a desencadenar este proceso de digestión del páncreas. Esto va a generar un proceso inflamatorio y hacer paso a la fase de activación. En la fase de activación tenemos que las células inflamatorias comienzan a hacer quimiotaxis, con la interleuquina 8 comienzan a llamar más neutrófilos, aumenta la inflamación y también se cree, esto todavía no está demostrado, pero que también los neutrófilos tienen el potencial de activarle al tripsinógeno. Esto entonces querría decir que es un proceso en cascada. Se sigue activando más tripsina, se sigue aumentando la digestión, la destrucción del páncreas y luego ya viene la parte de los efectos de las sustancias liberadas por el páncreas. ¿Qué quiere decir esto? El páncreas está digiriéndose en un proceso inflamatorio brutal, horrible. ¿Y qué es lo que pasa? Todas estas células inflamatorias van a liberar histamina, bradicidina, que son sustancias vasoactivas. Estas sustancias vasoactivas inicialmente van a generar afectación de la irrigación hidranaje venoso del páncreas, haciendo que éste entre en necrosis. Pero éstas no se restringen solo al páncreas porque se liberan la circulación general, haciendo que haya problemas en los otros órganos gracias a esta alteración vascular. Entonces, gracias a esta alteración de la vasculatura van a afectarse el sistema respiratorio, el riñón, se va a afectar el sistema cardíaco, todo eso, generando este fallo multiorgánico, esta respuesta. Primero, este edema, gracias al aumento de la permeabilidad vascular. Segundo, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Luego, a nivel de pulmón, va a haber un síndrome de dificultad respiratoria y el paciente potencialmente podría caer en un fallo multiorgánico. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar cuando nos enfrentamos a una pancreatitis. Ahora, a la pancreatitis la podemos clasificar en fases, en intensidad y por imagen. Entonces, en fases, esta es la clasificación de Atlanta 2012, donde tenemos que, en fases, tenemos una temprana, que es la que aparece en su cuadro en menos de dos semanas y una tardía en más de dos semanas. Es importante, en toda temprana, aplicar los criterios de Marshall, que los vamos a ver más adelante, que son para ver el daño en otros órganos. La intensidad la podemos clasificar en tres. Una pancreatitis leve, que es la que cede a los 3 a 7 días de tratamiento hospitalario. La moderadamente grave, que presenta insuficiencia pasajera de otros órganos. ¿Con qué me refiero pasajera? Que la insuficiencia de otros órganos solamente dura menos de 48 horas, con o sin complicaciones locales. Y la grave es aquella que tiene daño de órgano, que supera más de 48 horas y se debe investigar necrosis y complicaciones con tomografía. Estas son las tres, entonces. Leve, moderadamente grave y grave. Y en imagen tenemos igual, la misma diferenciación que habíamos visto antes, si es que se trata de una intersticial o necrotizante. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Según Atlanta 2012, tenía que cumplir dos de los siguientes tres criterios. Importantísimo, estos tres criterios tienen que sabérselos, se los van a preguntar siempre que son. El primero, el dolor abdominal clínicamente sugestivo de pancreatitis. Ese es el primero, importantísimo. Ya vamos a ver cómo es un dolor de pancreatitis. Segundo, la lipasa o amilasa, principalmente la lipasa, elevadas 3N. 3N quiere decir que están tres veces más del valor máximo. Ya vamos a ver más adelante. Y tres hallazgos característicos en la tomografía contrastada compatibles con pancreatitis. Estos son los tres criterios, debe cumplir dos. Entonces, comencemos viendo el cuadro clínico. Se trata de un dolor de abdomen superior que comienza en epigastrio y se irradia, puede ser en cinturón o en hemicinturón, que quiero decir con esto, que es un dolor que se va hacia el hipocondrio derecho o izquierdo. Se dice que eso guarda un poco de relación con la parte del páncreas dañado, pero bueno, eso no tiene mucha correlación, la verdad. Pero es un dolor en cinturón o en hemicinturón que puede irse a la espalda, puede irradiarse al homóplato y que viene después de una ingesta de comida grasa, una copiosa ingesta de comida grasa. Esto es importante y tiene una correlación, ya que cuando comes bastante grasa, aumenta la secreción de bilis. Entonces, la vesícula se contrae, puede enviar un cálculo por la vía biliar que tape la vía pancreática y desencadene este síndrome, ¿no? O sea, tiene su explicación fisiopatológica. Siempre preguntar si es que comió grasa antes del dolor. Luego tenemos bastante vómito. O sea, el paciente con pancreatitis tiene demasiado, demasiado vómito. O sea, no tanto en volumen, porque se acaba lo que ya comió, pero sí está a cada rato con arcadas, queriendo vomitar muchas veces. Así que siempre recordar ponerle antiemético. A la auscultación vamos a tener que el intestino se paraliza. En la pancreatitis el intestino se paraliza, los ruidos hidroaéreos no los vamos a escuchar. En la percusión también vamos a tener el mismo hallazgo. Y otra cosa súper importante a tener en cuenta es que la ictericia en el paciente con pancreatitis solo se presenta en el 30%. Y solo ocurre cuando hay edema de la cabeza de páncreas que tape a la vía o una obstrucción directamente igual por cálculo que tape a ambas vías. O sea, igual, esto solo se viene un 30%, así que no hay que esperar que siempre aparezca. Y también otras cosas que pueden aparecer gracias no solamente a la pancreatitis, sino de hecho esto es más por la... se riega líquido y sangre a la cavidad peritoneal, son los signos de Grey-Torner y Cullen, que son hematomas que se los puede ver a través de la piel, que son el de Cullen es periumbilical. O sea, es justamente como lo vemos en la imagen, es un hematoma periumbilical. El de Grey-Torner es en flancos. Esto no es patognomónico de pancreatitis porque se lo puede ver en otros cuadros donde también se riegue sangre a la cavidad peritoneal, pero ayuda bastante al diagnóstico. Y claro, todo paciente que ya entre en la falla multiorgánica puede presentar taquicardia, taquimia y signos de shock. En cuanto al laboratorio, como habíamos dicho, este es el segundo criterio. Tenemos la amilasa, la lipasa y, bueno, hay otra enzima que es la isoamilasa P, que yo, o sea, por lo menos aquí no la tenemos, no la utilizamos. Y que son así, la amilasa tiene como tope 120, o sea, tres veces esto, o sea, más de tres veces esto del diagnóstico y la amilasa tiene 70 como tope. Esto obviamente varía de laboratorio en laboratorio, no nos vamos a poner a discutir de eso. Y la amilasa se eleva a las 8 horas y decae a las 72 horas del cuadro. En cambio, la lipasa se eleva a las 72 y puede perdurar hasta 14 días después. Esto es importante recordarlo para dibujarte a ti mismo una curva de amilasa o lipasa para ver la evolución. Ahora, ¿qué es lo importante? La lipasa es más específica del diagnóstico, ya que la amilasa tiene muchas causas de hiperamilasemia, que puede ser la perforación intestinal, isquemia, acidemia, problemas de la glándula salival. ¿Por qué? Porque toda patología que afecte a la glándula salival, recordemos que esta crea otro tipo de amilasa, que es la tialina. Y, bueno, la tialina también termina midiéndose como amilasa, entonces todo lo de la glándula salival, esto también va a generar aumentos en sangre, toda quemadura, embarazo, aquí quise poner CA, CA de mama, cáncer de mama, cáncer de pulmón o de ovario, van a aumentar la amilasa, así que por eso en la que más deben creer es la lipasa. Tenemos también en la biometría, bueno, estas son las que dan el diagnóstico, pero como apoyo también podemos pedir una biometría para ver la leucocitosis y el hematocrito. El hematocrito es muy importante, ya que en la pancreatitis se secuestra bastante líquido dentro del páncreas, esto hace que disminuya el nivel de líquido en sangre y hace que el hematocrito falsamente se eleve. O sea, nosotros pensaríamos que en realidad hay una polisitemia, pero no. Como se pierde líquido, como el paciente se deshidrata en la pancreatitis, el hematocrito se eleva. Entonces este nos sirve bastante como parámetro para ver qué tan deshidratado está el paciente. También podemos ver nitrógeno ureico en sangre, creatinina para ver la función renal, como está, igual por la deshidratación, el paciente puede entrar en una insuficiencia renal o por la pancreatitis como tal. Los niveles de glucosa, porque recordemos que el páncreas al dañarse ya no se secreta la insulina y de hecho el proceso inflamatorio hace que vengan otras hormonas que aumentan la glucosa, como las catecolaminas, hormona de crecimiento. También es importante pedir calcio iónico, bilirubinas, porque igual tenemos que ver cómo está la vía biliar también. ALT y AST, que esto nos ayuda también a descartar procesos hepáticos virales agudos. Es decir, en la pancreatitis, ALT y AST se elevan. Se elevan unas 20 veces, así a unos valores de 300, 400, pero si pensamos en una hepatitis biliar, perdón, hepatitis viral, esto en cambio serían valores de 1000, de 2000. O sea, ayuda un poquito a diferenciar. Valores de triglicéridos, igual como ya les habíamos dicho, de la hipertriliceridemia, y un electrocardiograma para monitorizar también cómo está la función cardiovascular, importantísimo. Esto es como que lo clave que tienes que hacer ante una pancreatitis. En cuanto a imagen, y aquí nos vamos a quedar un buen rato, es, tú puedes pedir una RX de abdomen que te ayudara a ver el hilio, el signo de colon cortado, hay las calcificaciones peripancreáticas, también se puede ver el signo del 3 invertido, pero bueno, nada de esto es específico. El eco de abdomen superior también te ayuda a ver si hay líquido libre, inflamación de páncreas, pero nada de esto es definitivo. El examen rey que tiene la pancreatitis es la tomografía contrastada. Este es importantísimo, o sea, nunca puede pasar una pancreatitis sin este examen, importantísimo. ¿Cuándo se la pide? No se la pide inmediatamente, porque los cambios no alcanzan a verse. Se pide después de las 3 a 5 días, o sea, principalmente 72 horas del ingreso, y luego a las 72 horas si es que hay una duda diagnóstica, un apache más de 8, un ransom más de 3, esto aquí ya lo voy a explicar más adelante, y que por imagen la podemos diferenciar a la pancreatitis, como ya dijimos, en una intersticial, que es la mayoría, donde tenemos estos cambios, y la necrotizante, que es en minoría, y que tenemos esto de acá, principalmente el páncreas no captante. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros mandamos la tomografía contrastada para que todos los vasos y órganos vascularizados se vean. Si es que el páncreas no se lo ve, quiere decir que no le está llegando sangre. Esto es importantísimo, y eso los voy a mostrar ahora. Entonces, nosotros sacamos la tomografía, y tenemos que hacer el índice de Baltasar, que es esta tabla que les coloqué aquí, ya vamos a ver, imagen por imagen, ¿qué es? En cuanto a hallazgos, podemos clasificarle como un Baltasar A, B, C, D o E. El A es el páncreas normal, tiene un puntaje de cero. El B es aumento de tamaño focal o difuso. El C es cuando hay inflamación del tejido peripancrático. El D es cuando ves una colección líquida única. ¿Sí? El E, en cambio, es cuando ves dos o más colecciones líquidas, o ves una colección de gas. O sea, cuando ves gas, ya es lo peor que le puede pasar. Y cada uno de estos tiene un puntaje. Esto le sumo al índice de necrosis. El índice de necrosis, en cambio, es según el porcentaje que tenga de necrosis, el páncreas, que eso igual se lo ve con la tomografía contrastada, si es menos de 30, dos puntos. Si es de 30, 50, cuatro puntos. Y más de 50, seis puntos. Sumamos lo de aquí con lo de aquí, y nos va a dar un valor sobre 10, donde vamos a estadiar el índice de severidad, que el índice de severidad lo podemos constatar como bajo, medio y alto. El bajo tiene una mortalidad del 3%, el medio tiene una mortalidad del 6% y el alto tiene una mortalidad del 17%. Entonces, esto es preliminarmente, entonces vamos a ver uno por uno. Este, esta de acá es un Baltasar A, es decir, un páncreas normal, que vemos que está contrastada, la aorta, aquí vemos aquí saliendo la mesentérica superior, vemos que la irrigación, tamaño del páncreas son normales. Aquí tenemos Baltasar B, tenemos un agrandamiento del páncreas, ¿verdad?, pero no hay colecciones, un Baltasar C, donde ya tenemos aquí el páncreas inflamado, el tejido periprancreático está inflamado, este es un Baltasar C, tenemos un Baltasar D, donde ya hay una colección líquida en cabeza de páncreas, y este es el Baltasar E, donde ya vemos aire, cuando vemos aire ya preocupémonos, es lo más, lo terrible que le puede pasar al páncreas. Y finalmente, los pilares de tratamiento, que no se nos puede olvidar jamás, de la pancreatitis, que son, primero que todo, la valoración del paciente, ¿qué quiero decir con esto? Al inicio del video, les había dicho que, la pancreatitis puede ser leve, se resuelve sola, o puede ser una pancreatitis grave, que llegue a matar al paciente, o por lo menos a dejarlo en la unidad de cuidados intensivos, entonces, siempre es importante valorar, saber hasta, con qué tipo de paciente me estoy enfrentando, para saber, a dónde le mando, o qué conducta voy a tener, para esto vamos a utilizar las escalas, las escalas de pancreatitis, importantísimas, ya las vamos a ver más adelante, es el primer pilar de tratamiento, el segundo, nada por vía oral, o sea, nada por vía oral, el pobre paciente está vomitando, todo lo que le des, no le vas a dar nada por vía oral, ahora, durante mucho tiempo, la pancreatitis, se los tenía a los pobres pacientes, sin comer 10 días, 20 días, con nutrición para el total, y bueno, esa es una conducta, que cada vez se ha ido cambiando más, porque, en la pancreatitis leve, que es la mayoría de casos, tú tienes que ir probando, la tolerancia oral del paciente, a partir del quinto día, ya puedes darle de comer, esto con el objetivo, de que no hay que prolongar, la nutrición para entidad total, porque recuerda, que para esa, tienes que poner, una vía central, con todos los riesgos, que conlleva, trombosis, infección local, sepsis, todo eso, entonces, y también, que la nutrición para entidad total, no es lo mismo, que comer como tal, siempre hay fallas, en los cálculos, siempre, el paciente queda, un poquito desnutrido, o a veces, se le llena mucho de agua, así que bueno, por eso, la nutrición para entidad total, hay que tratar de disminuirla un poco, y ver, la, ¿cómo se llama?, la tolerancia oral, que tiene el paciente, segundo, la hidratación, importantísimo, recordemos, pancreatitis, consume mucha agua, mucho líquido, entonces, al paciente, al inicio, habíamos visto, que le haces un hematocrito, para ver, que tan deshidratado estás, le ves, el nitrógeno ureico en sangre, para ver, el riñón como va, y puedes utilizar el esquema, que tú necesites, inicialmente puedes dar 15 a 20 mililitros por kilo, en un bolo, seguidos por 3 mililitros kilo cada hora, para que la diuresis sea mayor a 0.5 mililitros kilo hora, importantísimo, y tú, pues, si es que necesitas más, si es que necesitas menos, o si es que ya le estás dando demasiado, y el paciente tiene un edema increíble, pues ya le bajas un poco, eso te digo, eso ya depende de cada paciente, pero siempre tienes que manejar una buena hidratación, y puedes monitorizar esta hidratación cada 8 horas, cada 12 horas, vas repitiendo el hematocrito, repites el nitrógeno en sangre, y vas viendo si es que la hidratación es adecuada, importantísimo, nunca dejen deshidratado a un paciente con pancreatitis, cuarto pilar, la analgesia y gastroinhibición, recordemos que el paciente está que se muere el dolor, entonces vamos a darle un tramal, para, parenteral, recordemos que ahorita todo lo que vamos a dar, es parenteral, un tramal, vamos a dar también gastroinhibición, es decir, parar los vómitos, con una metoclopramida, vamos a también dar omeprazol, y bueno, y el quinto pilar, que es la profilaxis antibiótica, no se debería dar en pancreatitis leves, eso dicen las guías japonesas, no hay que dar profilaxis antibiótica, en estos casos, solamente cuando se trata de casos más graves, ahí sí vamos a dar, entonces, esos son los pilares de tratamiento, nunca se les olvide, y ahora pasemos a ver cuáles son las escalas, entonces, bueno, primero que todo, recordar los factores de riesgo de gravedad, que eran los edad mayor de 60 años, índice de masa corporal mayor de 30, y si quieres sondar un poquito más, puedes sacar el índice de comorbilidad de Charleston, este te ayuda un poquito para ser un poquito más objetivo, y bueno, clásicamente la pancreatitis siempre ha tenido los criterios de Ransom, estos que tenemos aquí, que son unos criterios que tú sacas al inicio, al ingreso del paciente, y luego le evoluciona a las 48 horas, así es como se interpreta, pero cada vez se los está utilizando menos, a los criterios de Ransom, son difíciles de aprender, y se ha demostrado que son mejores, estos que les voy a mostrar ahorita, que son los criterios BSAP, los criterios BSAP corresponden a un acrónimo, cada letra significa algo, o sea, son cinco parámetros, si se cumplen más de tres de estos, o sea, tres, cuatro o cinco, estamos hablando de una mortalidad, de una severidad alta, o sea, de un porcentaje de mortalidad alto, que son, la B significa BUN, o sea, B de BUN, más de 25 miligramos decilitro, la I, que significa impaired, que bueno, eso querría decir, deterioro del estado mental, o sea, un glasgo menor a 15, la S de CIRS, o sea, que cumpla dos o más de los criterios de CIRS, la A de H, de edad, o sea, paciente mayor a 60 años, y la P de pleural, o sea, que tenga difusión pleural en la RX de tórax, estos son, los BSAP son más fáciles de recordar, y cada vez se están utilizando más que los criterios de RANSOM, tenemos los criterios Apache 2, que son más precisos, que bueno, como ves, es muy difícil de acordar, esto no se lo aprende nadie, y de verdad, como los Apache 2 te piden más criterios de laboratorio, principalmente, no se los utiliza en la emergencia, esto más se los reserva para los médicos de la terapia intensiva, que ellos, bueno, sacan más exámenes, tienen esto pegado en la pared del hospital, del servicio, perdón, entonces, ellos utilizan más el Apache 2, tú solo tienes que recordar que si es mayor a 8, aumenta la mortalidad, tienes que pedir una tomografía, y estar más estricto con la hidratación, y también con el manejo, en cuanto a los criterios de Marshall, estos se utilizan más para ver el daño multiorgánico, entonces vamos a ver el respiratorio, el renal, y el cardiovascular, si es que cualquiera de estos alcanza un puntaje mayor a 2, o igual a 2, se define como fallo orgánico, y recordemos en la clasificación, si es que tienes un fallo orgánico, lo puedes clasificar, si es menos de 48 horas, sería una pancreatitis moderadamente grave, si es más de 48 horas, sería una grave, ¿verdad? y aquí tenemos, si es que se daña uno solo, sería daño orgánico, si se dañan dos o más, ya hablamos de fallo multiorgánico, y tenemos que, en el respiratorio, tenemos la PAO2, que lo sacas con la gasometría, sobre la FIO2, calculas esto, y te va a salir un valor, que el valor normal debe ser mayor a 400, importantísimo, ¿sí? si es que va bajando estos, entre más bajo es peor, luego tenemos el renal, que es la creatinina, entonces la creatinina, si es que está, normalmente debe ser menos de 1.1, se puede tolerar hasta 1.4, como lo podemos ver aquí, y que claro, entre más alta esté, más indicativo de daño renal, en cardiovascular, tenemos la tensión arterial, que como igual lo vemos aquí, esta es la interpretación, y nos ayuda a ver cómo están, esos órganos, que son los que principalmente, hay que estar pendiente, en la pancreatitis, ¿cuáles son las complicaciones, de la pancreatitis? finalmente, ya con esto termino, son que en la primera semana, pueden aparecer colecciones, que solamente se tratan, si es que hay síntomas, en la segunda semana, aparece la necrosis estéril, que esta necrosis estéril, no es mandatoria, tratarla inmediatamente, en la tercera semana, viene la necrosis infectada, en la cual, eso sí, toca entrar al quirófano de una, hacer una necrosectomía, urgente, en la cuarta semana, es donde suele aparecer, más frecuentemente, el acceso pancreático, el cual, se realiza un drenaje percutáneo, se pide otro examen de imagen, y se va, viendo al paciente, que no más se le puede hacer, y la complicación, más tardía, a la quinta semana, son los pseudoquistes pancreáticos, igual que deben tratarse, y eso fue todo muchachos, muchas gracias, por su atención, si es que tienen algún comentario, duda, sugerencia, coloquenle en los comentarios, no olviden suscribirse, y espero que el video, les haya servido bastante, suerte en sus estudios.